Más de medio millón de nicaragüenses no han renovado su cédula de identidad con nuevo formato, cuando el 30 de abril se les ha vencido la prórroga para realizar este proceso, que al no ejecutarlo la población se le está afectando sus diligencias jurídicas y bancarias. En busca de remediar estos daños, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista en la Asamblea Nacional ha propuesto que hasta el primer cuatrimestre del 2024 se dé una nueva extensión para la búsqueda de este documento de identidad. La fundamentamos en base a lo que consultamos y conocemos de la gente que tiene la necesidad de que se le admita esa cédula porque no tienen los recursos suficientes en este momento para renovar la cédula, porque recordemos que no solo es una persona, a lo mejor es una casa, son 3, 4, 5 personas y eso significa gastar entre 1.000 y 1.500 Córdobas que le afectaría y entonces poder acceder a la canasta básica, porque todas las cosas están muy complicadas en este país. La gente, principalmente los que tienen menos recursos, no tienen la capacidad de pagar 300 Córdobas que son arbitrarios. La ley no establece que el Consejo Supremo Electoral debe cobrar 300 Córdobas. Esa es una decisión meramente administrativa y está en contra la constitución política. El exdirector de cedulación, Donicio Palacios, denunció que el costo de la cédula de identidad en su nuevo formato pasó de 300 a 350 Córdobas, lo que significa un gran golpe para el bolsillo de los nicaragüenses. Además, no descartó que este material también sea utilizado para la creación de documentos para quienes son simpatizantes del gobierno de turno, por lo que en cualquier momento el Consejo Supremo Electoral podría denunciar que se han quedado sin materiales. Ahora, ¿usted considera que podría estar siendo utilizado para cuestiones partidarias el material de la cédula? Podría ser y si hayan escuchado comentarios, sin embargo es una afirmación que personalmente no podría hacerlo, sin embargo en este país no podemos asustarnos de cualquier actividad de esa naturaleza y ojalá que no sea así, porque eso tiene un costo grandísimo, ya no cuesta 300 Córdobas, cuesta 350 para los pobres nicaragüenses que están sin trabajo y eso es lamentable. Es ilegal, porque la cédula no es un documento para recaudar impuestos, recaudar dinero, la cédula es muy específico, el artículo 3 es un derecho ciudadano y el Estado está obligado a entregar la cédula a los nicaragüenses, no pueden ir más allá de lo que dice la ley. Se especula que a finales del año este documento de identidad podría costar hasta 500 Córdobas, mientras hasta ahora el Consejo Supremo Electoral no ha dado a conocer algún tipo de información que oficialice que el sistema financiero ya no aceptará cédulas con la vigencia de la fecha vencida y esto también se aplica a las instituciones del Estado.